Tras el deceso de José José, Sarita ha cobrado mucha relevancia, convirtiéndose en una de las personas más odiadas por los internautas, esto tras las complicaciones que puso contra sus hermanos para que pudieran ver a su padre. Mientras ellos se encontraban buscando el cuerpo del cantante, Sarita estaba ofreciendo una entrevista exclusiva para un famoso programa, acción que le costó aún más críticas. Luego de varios días de escándalos, José Joel, Marisol y Sarita pudieron darle un digno funeral a su papá, así como un homenaje en Miami, en donde con mariachis y algunos amigos, los hermanos pudieron ofrecer algunas palabras a todos los asistentes. Aunque algo más indignante estaba por llegar, esto luego de que se diera a conocer que los restos del intérprete serán cremados, y solo la mitad de las cenizas viajarán a México, en donde se le ofrecerá un homenaje en Bellas Artes. Otra de las acciones que está dando de qué hablar, son las selfies que Sarita accedió a tomarse con algunos de los presentes, y así se puede constatar en redes sociales en donde no faltaron los comentarios contra la hija de José José, ya que muchos no consideraban que esto fuera adecuado en un momento así. Encuentra más notas como esta en exafm.com